En 1080 un video, lo cual es bien fácil y bien sencillo. Bueno, primero que nada lo que tú tienes que hacer es irte a esta opción importar multimedia. Después vas a buscar el video que tú quieres editar y en mi caso es. Entonces le das ahí, tú notas que el video te aparece aquí, simplemente lo jalas a pista 1 aquí y lo pegas bien pegadito a este de acá, ¿ok? Entonces después de esto, si tú tienes la calidad de 720, pues te va a salir un poco así el video, ¿vale? Un poco así. Entonces yo lo voy a hacer este un poquito, no lo hagan ustedes, yo sí lo voy a hacer para que ustedes ven como lo hacen. Entonces lo siguiente, esto si hagan, lo que vamos a hacer es irnos aquí a esta opción y nos vamos acá abajo donde dice proyectos, ¿ok? Presionamos ahí y aquí nos aparecerá lo que son las calidades o las dimensiones. Entonces lo que nosotros hay que hacer es presionar e irnos a la opción 1080p, 1080p, HD, 1220x1080. Así que en esa opción es a la que le vamos a dar. Entonces le damos aquí y nos vamos a la opción aplicar. Bueno, después de esto te va a aparecer así bien pequeño lo que es el video, pues simplemente te vas a una esquina a donde te aparezcan lo que son las líneas amarillas. Mira, como tú notas ahí. Y después aquí en este circulito de acá arriba presionas con clic izquierdo y lo vas haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande y ya lo acomodas. Ahí está. Entonces, si a ustedes se les ve borroso aquí en la pantalla, bien, entonces pues ya están a calidad de 1080p. Esto sería todo de este video tutorial.